Música Un periodo considerable que puede traer desventajas al Medellín que estaba quizás en lo más alto de su curva de rendimiento un momento brillante, aunque los jugadores consideran en cambio que este receso se reflejará en un mejor rendimiento para el equipo Tenemos en un tren de partido de miércoles, domingo yo pienso que eso, y este descanso ayuda a que el equipo se ponga a trabajar más en el sentido de lo que había que corregir, de las cuestiones tácticas Están mentalizados en continuar con su buen rendimiento un nivel que alcanzaron a partir de unas claves muy simples Pues el trabajo que viene realizando es un equipo muy serio que a pesar de que hay grandes jugadores, estamos metidos y todos conscientes de lo que tenemos que hacer El equipo ha encontrado equilibrio, en los últimos encuentros ha marcado 7 goles y no ha recibido ninguno Es que con la continuidad y el trabajo que el profe Pedro está haciendo con nosotros la labor táctica que venimos haciendo es por la perseverancia que él tiene con nosotros de corregir siempre los errores que se tengan en la parte de atrás El partido de Medellín frente a Chicosera a las 8 de la noche Medellín apelará a dar continuidad a su nómina La única novedad es la no inclusión del sancionado Heriberto Belandia Pese a sus polémicas declaraciones en Bogotá donde dijo que los dos partidos más fáciles del cuadrangular serían contra el Medellín En su arribo a la ciudad trajo una actitud mucho más prudente, mesurada, apelando a los recuerdos Jugué en Medellín porque conocí a su hinchada, conocí a sus directivos Me parece un cuadro excepcional Con una hinchada divina en la cual le guardo un cariño especial Ya jugó contra el Medellín hace poco, el resultado fue 0 por 0 Por eso dice que puede ganarle Sabe que es la única opción que tiene para seguir pensando en la final Sabemos de las condiciones que tiene el equipo y no nos queda otra más sino ganar hoy y ganar el domingo Y así nivelamos el grupo y tendremos que llegar a, supongo yo, a disputar el primer puesto en el último partido contra Caldas Ni las declaraciones polémicas ni los elogios pueden resolver los partidos Por eso solo en la cancha se determinará quién es el vencedor Jim pide pista para su tercera victoria en la semifinal del fútbol colombiano El cuadro de Pedro Sarmiento ya goleó a Caldas y al Cali con 6 puntos El máximo candidato a pasar a la finalísima del primer torneo del año Por lesiones y suspensiones tendrá algunos cambios en su formación titular A mí me da temor porque el equipo ha ido jugando bastante bien Se va Jaime para la selección Hay un par de suspendidos Entonces el solo hecho de cambiar uno o dos jugadores ya eso modifica de pronto el funcionamiento Un rival difícil, un rival que visitante juega muy bien Nosotros traemos un buen ritmo, venimos jugando muy bien al fútbol y esperamos sacar un buen resultado acá de local El Chico madrugó esta mañana para viajar a la capital de la montaña Como novedades la lesión de Claudio Hernández y la reaparición del Chicho Caicedo y el examericano Juan Massiri Hemos hecho un muy buen trabajo para sacar esos tres puntos porque sabemos que es la única posibilidad que tenemos de seguir en lucha por la final del fútbol colombiano Chico buscará su primer punto tras dos derrotas en línea ante Caldas y Cali El juego será a las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardol Medellín ayer con la gran posibilidad de ser primero nuevamente en el grupo y con una diferencia superior al Cali en este caso de tres puntos 30.000 personas en el Atanasio, partido histórico frente a Chicó Pimentel le pregunta a los hinchos que por qué le recuerdan el día de la madre Si él jugó en el Medellín Castrillón la primera del partido le pegó muy débil No jugó bien Castrillón Anuar Guerrero y Llanes descubriendo las faltas que tenía Medellín en defensa Muchos errores Jamel Ramos sobre derecha fue solución pero no encontró receptor sobre ese costado Neider Morantes intentó todo el partido y Serna que hacía la más difícil y la más fácil la enviaba por arriba Por todos lados buscaba Medellín También el remate de afuera y Tuberquia tampoco dejaba Bien parado Chicó en el sistema defensivo Viene la expulsión del jugador Gómez El número 13 de Chicó aparentemente toca el rostro de Angulo y el árbitro estaba cerca Viene el primer gol Equivocación de Conejo en Jaramillo Zapata muy débil en la marca Y Llanes que la pone abajo de la humanidad de David González Qué jugador este Luis Llanes número 14 de Chicó Serna, mire la que hace Serna Engancha hacia adentro, baila el defensa y la tira arriba Pimentel que sale corriendo para el segundo tiempo para evitar alguna demostración de cariño de un hincha de Medellín Neider de afuera en el tiro libre, tampoco fue solución Fabiano en el segundo tiempo, pase para Castrillón y afuera No encontraba a Medellín cómo llegarle a Chicó Y mira la jugada del penal El Conejo aguanta la llegada del defensor Santander Ospina Aparentemente no parece penal Pero termina el defensor de Chicó cayéndole encima al Conejo Neider cobra abajo, rasante, no llega Tuberquia Y era el empate, parecía que Medellín iba a seguir derecho Pero la reacción de Chicó no se dejó esperar Ahí mismo, miren qué enganche hace Llanes Pasa un defensor, Giancarlo López Pasa el otro, Zapata Qué definición Arriba lo brasilero, fuerte Y queda recordando algo de la celebración de Choronta Neider, Serna y Tuberquia Que no dejó en todo el partido Otra vez Tuberquia Medellín una noche desafortunada en la definición Contundente Chicó, Medellín no la metió Ganó el de Bogotá Único Pedro Sarmiento quiso apaciguar los ánimos en el camerino Pues falta mucha tela por cortar Y la derrota no puede acabar con la ilusión de llegar a la final Lo primero es que Medellín sigue de primero en este momento Se nos acabó un ahorro que ganamos en Cali La derrota para el técnico tiene dos explicaciones La primera es que Medellín sorprendió con su desespero Ante una defensa que se sabía iba a ser muy fuerte Sabíamos que era un equipo fuerte Que su fuerte precisamente era defenderse Y tratar de contragolpear Eso estaba clarito Entonces no nos sorprendió Nos sorprendió de pronto por ahí Medellín Que no tuvo la inteligencia o la calma suficiente Para manejar la pelota desde un principio Y lo segundo es que la puntada final Que fue tan clara en las fechas anteriores Esta vez se embolató Cometió dos errores que no se deben de cometer Dos desatenciones Y tuvimos muchas opciones claras de gol Entonces si uno diría bueno si las metiéramos De pronto para ahí ganamos tres, dos o cuatro, dos Pero no se dieron Fallamos en puntadas o en momentos definitivos Quedan cuatro días antes de volver a enfrentar al Chico en el Campín Cuatro días para reflexionar y no perder la serenidad Porque Medellín tiene fútbol para salir de este En un gesto de gallardía y juego limpio El presidente del Medellín bajó hasta la cancha Y le reconoció a Eduardo Pimentel El gran trabajo de su equipo Me lo felicito Igual a lo que fue usted Un equipo muy bueno Ganaron bien Muchísimas gracias Pimentel por su parte se fue con los tres puntos Y con la misma bronca que mantiene con los árbitros Soy consciente de eso Creo que cometí un error Y desafortunadamente Chico cobra Y es un error que uno no puede cometer Y ahora me toca superar esto Creo que aquí nadie se ha muerto Todavía estoy vivo Si bien no hemos cambiado nada de lo que veníamos haciendo Simplemente no se concretaron los goles Pero el equipo nunca se vio por debajo de Chico en lo futbolístico Yo pienso, sigo diciendo que este equipo es un equipo muy bravo Un equipo muy bien parado Y que juega única y exclusivamente pelotazo Pero con eso y todo ya se daña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video